Es Javier Ballesteros Botín, el hijo mayor de Sebe. Tiene 21 años y estudia tercero de derecho en la Complutense, porque le prometió a su padre acabar los estudios, antes de hacerse profesional de golf, su gran pasión. Hoy ha querido rendirle un homenaje haciendo verdis en el hoyo 18 de Elencín, donde un monolito recuerda al gran jugador cántabro. Es posible que, que se hace un año, te acuerdes un poco más de él igual. Pero vamos, yo me acuerdo todos los días de él y sí es verdad que ha sido un año duro, pero todos los recuerdos buenos que tengo con él y todos los momentos buenos, pues hacen que todo se pueda llevar mejor. Dicen que Javier y Sebe son dos gotas de agua, tanto en el físico como en la forma de jugar al golf. Javier también viste con ropa azul marino, como tanto le gustaba a su padre. Sí, es verdad que me lo dice bastante gente en el físico y en el swing, luego jugar al golf todavía queda mucho, pero sí, sí que me siento muy identificado con él, tanto dentro como fuera del campo. ¿Y qué ha heredado de la magia y el talento de Sebe? Igual, igual que él no, pero alguna vez sí que sale, la mejor parte de mi juego es el juego corto. Javier jugó hace una semana su primer torneo entre profesionales en Barcelona y quedó en el top 15. Sebe estaría orgulloso de él. Sin duda hay madera de golfista para honrar el apellido Ballesteros. Estoy convencido de que volveré a ganar el máster. No yo, pero estoy convencido de que lo hará uno de mis hijos.